Ya conchetumare, estoy lista para escupir Estoy preparando el pollo tóxico Oh, que baja un fisio, el campeón más desagradable Oh, que lata conchetumare, me da mucha lata Me tira una abejita conchetumare Ese weón quiere la guerra mierda De duro huevo Ahi, voy de nuevo Hola niños Ya mi pana, ahi estoy, ahora si Ya Pero ¿por qué? No, pinche tu mano Le fue a pegar una de más Estoy jugando como lortos Y obvio que me voy a morir Más y más se llama Mochila de Coscu, weón Yo también te quiero Muchas gracias Ahora sí Se los juro No, nivel 7, weón No me lo puedo creer ¿Qué mierda? No, estoy en la pija, weón Explote, weón Ah, qué lata La concha de la lora Oh, no Yo esta partida estoy out La weá mala ¿Por qué no me fui a dormir, conche tu madre? Estoy haciendo pura weá, weón Ayuda Se gana No te creo Hola, concha Pero ¿cómo no voy a poder jugar esa weá? Me cago, weón Voy 2-7, weón Al minuto 12 Se gana Confíen En fin Ah, weón I am gonna sing a song ¿Qué? Los chiquen dicen Pío, pío, pío When we have hungry When they have frío ¿Qué? Ah, coche de madre Yo sabía que no me tenía No tenía que jalar antes de venir, weón A streñar, weón Oh, qué rico Ya Ya Atrapada Atrapada Pero qué chuchas Ya eso ya es abuso No te creo Qué mala suerte Me metí recién No, no, tú Cierra el stream nomás Y te voy a dormir, hermano Es por tu bien Estoy haciendo pura weá Pura weá, weón Creo que está fin Sí, 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 sí Lo peor es que están puteando el pike Estoy pasando desapercibida La weá no podía estar peor, conche Tu madre te la roba la jean Sin visión, weón Uy Se escala, mi pana Somos de late Oye, qué buen memazo Ja, ja, ja Aquí, aquí, aquí Ah, pero weón De arriba toda la noche Ja, ja, ja Y no se deprima No, mira para arriba No, mira para arriba Eh, eh Y no se rindan Atención, atención Al mensaje de la lista Por suerte Por suerte tenemos Una casiopeya Soy el alma del equipo Conchetumare ¿Qué pasa, larva? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni siquiera me lo llevo! Ya, tranqui Ahora remonto Se los juro Bueno La literal Esta capita de mierda Me salvó, weón ¿Cómo no me morí? Ya me había curado ¿Cómo no me morí? Bueno, agradecido con el de arriba Nomás, weón Vamos a preguntar Bonka dijo Hacerlo Ah, el Banshee Weón, justo me compré El Banshee, weón ¿O no? ¡Ya! Bueno, imagínate Imagínate Que un ponchetumadre No me conoce Ni una weá Y dice ¡Oh! Un streamer Vamos a conocer su stream Cinco catorce Y dice Bueno, me voy a la mierda Y esta La jurré La jurré La jurré Un locuro, weón No le pego nada Primera vez que hago Una weá Bien conchino La sube Se remonta Equipo Se está tirando Re mal Weón, weón Es que no podía Ustear Con la W Y no tiró su hueso Por eso Se gana equipo ¿Qué? Weón Weón Oye Uy Uy Mi equipo ganando Y yo mirando Es pa' caer Con mierda Júrate ahora ¡Oh! ¡Gonchitumadre lo que se juró! ¡No ganaron! ¡Gonchitumadre! ¡Me estás hueviando! ¡Pero cómo! ¡Cómo no ganaron! ¡Gonchitumadre! ¿Para dónde se fue el Pyke? ¡Hueul! ¡Cómo no ganaron! ¡No, no entiendo! ¿Se quedaron peleando en vez de pegarle al nexo? ¡No lo puedo entender! ¡Ay, hueón! ¡Perdimos, hueón! ¡Ay, la partida de culia! ¡Oh, hueón! ¡Ya está, hueón! ¡Miren! ¡Una papa, hueón! ¡Hueón! ¡Estoy disfrutando el LOL! ¡Como nunca antes, hueón! ¡No, pero hueón, no! Voy a ganar, conchitumadre. ¡Vamos a ganar! ¡Ven pa' acá, mierda! ¡Ah, se culia, tonta culia! ¡Ganemos, hueón! ¡Tenemos el nexo pelado! ¡La gano! ¡La, se culia, recalió! ¡La gano! ¡La gano, conchitumadre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pal montaje, Gilles Juliado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta hueá se pasó! Fue la mejor puta partida que he jugado en mi vida en la historia de LOL. ¡Oh, hueón! ¡Nunca la había pasado tan bien jugando LOL con Chihuahua! ¡Oh, la hueá buena! La hueá la había perdido ese grande grande grave que me olvidó! ¡No, no, no! Gracias.